Uno de los estrenos cinematográficos más importantes del año 2000 fue Coronación, la obra del escritor José Donoso llevada al cine por Silvio Cayosi. Fue estrenada a lo grande en el Teatro Municipal de Santiago. Sin embargo, su origen real está ligado a uno de los barrios más populares de la capital, Franklin, y en forma particular a una visión arquitectónica de comienzos del siglo pasado que creó un oasis de paz y comodidad en medio del incesante ajetreo de la gran ciudad. Nuestro personaje del triciclo iba pasando por acá. Y de pronto mira lo que era la primera casa del Banco del Estado y se queda embelezado porque descubre que esa es la casa que estaba buscando para su proyecto. Aquí se firmó Coronación, la última película de nuestro personaje del triciclo, Silvio Cayosi. El verdadero estreno de Coronación fue más íntimo y menos vistoso que el del municipal y ocurrió en este teatro y sala de conferencias del barrio de Coronación. A ver, Silvio, ¿qué es esto, compadre? Esto es un teatro construido junto con el barrio a comienzos de siglo. O sea, todo este barrio fue diseñado, te fijas, y pensado para que todas las vecinas tuvieran todas sus necesidades, incluyendo un teatro. O sea, era otra mentalidad. Te das cuenta de una época en que se construían los barrios pensando en que el público también tuviera recreación teatral y cultura. Y cultura, ¿no? Pero mira, es una arquitectura con palco. Es una maravilla esto. Es una cosa, qué textura italiana. Yo diría, ¿no? Estilo italiano. Espectacular, que ahora, por suerte, lo están arreglando porque esto, cuando nosotros estábamos acá, se estaba viniendo abajo. De fondo el techo, ¿no? Volaban las palomas adentro. Y acá nos facilitaron este lugar para poder almorzar. Nosotros filmábamos enfrente, te fijas, la casona que estaba allá. Y almorzábamos aquí. Así que conocemos bastante bien este lugar. Silvio Cayosi buscaba hace años una locación para grabar coronación y no encontraba el lugar ideal. La casualidad, o la magia, como la llama él, lo hizo venir al perímetro del barrio Franque. Salí con un director de cine italiano que andaba buscando locaciones del Santiago Antiguo, ¿no? Para algún documental, algo que quería hacer, que parece que al final no lo hizo. Y con una persona que conocía Santiago bastante bien, vinimos a mostrarle locaciones. Y dentro de las locaciones antiguas que vimos en Santiago, de pronto llegamos acá, nos estacionamos ahí. Yo al bajarme del auto miré para allá y yo dije, coronación. ¿Viste la casa? Vi la casa y dije, eso es coronación. Y de pronto vi que la casa era perfecta, que estaban hasta los árboles, o las palmeras en este caso, anchas, lo suficientemente anchas para esconder a alguien, que la plaza podía ser transformada en el jardín. O sea, inmediatamente vi que estaban todas las características, condiciones y estéticas para la película ahí, delante de nosotros. La filmación no solo significó una nueva película chilena, sino también que se reconstruyera la casa del barrio, el teatro y sala de conferencias, y se dejara un testimonio en video de la historia del barrio y sus habitantes. Está en venta, eso es una propiedad privada. Privada, claro. De repente como que dan ganas de comprarla, aunque sea como valor patrimonial, cultural y histórico. Debería, debería hacerse un juego con este teatro. O sea, realmente, si se está rescatando este teatro, ¿por qué no esa casa? Y crear la dualidad, ¿no? Esa casa, una biblioteca, no sé, un museo. Ese fue el primer banco del Estado. Se llamaba la caja de ahorro o algo así. El primer banco del Estado. Podría ser un museo del banco del Estado, por ejemplo. La carrera de Silvio Cayosi se inició cerca de los cuatro años de edad, cuando ya mostraba un interés obsesivo por el cine. Silvio Cayosi. ¿Era fanático del cine cuando chico? ¿Cuándo fue la primera vez que te llevaron a ver la película? ¿Cuándo viste la primera vez? No, según lo que le contaba, cuenta mi madre, desde antes que yo tenga recuerdos, digamos, a los cuatro años, yo era loco por ir a ver películas. Me ponía a gritar, dicen, si no me llevaban al cine. Y durante la hora y media o dos horas de película yo me quedaba callado. Es raro para un niño de tres o cuatro años mirarse callado mirando la pantalla. O sea, yo era enfermito nomás. A pesar de este fanatismo precoz en un niño de tan corta edad, Silvio Cayosi no partió como realizador audiovisual en el cine. Yo empecé, estoy hablando del año 69, 70, esos dos años más, creo que fueron esos dos años que trabajé en televisión, dirigí programas. Hubo un programa muy famoso en este país que se llamó Juan en Sociedad, con Silvia Piñera y lo de este. Bueno, a mí me tocó dirigir muchos capítulos de esa comedia. El desencanto con la televisión y su entrada al cine se debió a una característica de la personalidad de Cayosi, su perfeccionismo. Me pasó de repente que me sentí un poco frustrado de los errores que había que aguantar porque no había tiempo de nada, tenía que salir al aire. Entonces me empecé a sentir bastante frustrado por eso. O sea, me dolía, me dolía demasiado. El perfeccionista Cayosi... Sí, me dolía mucho. Entonces ahí comencé a mirar más hacia el cine, en realidad. A fines de los años 60, en un auge del cine chileno similar al que se vive hoy, Cayosi filma una película de época que sería la sensación de la temporada. Julio comienza en julio. ¿Tienes tú alguna idea de la equivalencia de Julio comienza en julio con alguna película chilena que haya tenido más o menos el mismo impacto ahora? Bueno, de público... ¿Es como El Chacotero? ¿Es como lo que fue en un momento dado La Frontera de Ricardo Larraín? ¿Cuál es tu referencia para captar épocas distintas? Claro, yo te diría, son... Tú has mencionado momentos que son coincidentes, digamos que son equivalentes, ¿no? Julio comienza en julio en su época fue equivalente a lo que produjo La Frontera, equivalente a lo que ahora ha producido El Chacotero con el público, con la identificación que produjo El Chacotero a todo nivel de público, la produjo Julio comienza en julio en su momento, claro. ¿Por qué ese éxito no significó una película tras otra en la filmografía de Silvio Cayosi? Razones hay varias, pero una de las más fundamentales tiene que ver con nosotros, los chilenos. El público chileno no es cinéfilo. El público argentino ve cinco veces más cine que el chileno. Y además son el doble de población. Es decir, en Argentina, por ejemplo, El Chacotero, que ha tenido 800.000 espectadores, que en Chile es una cosa increíble de cantidad de público, ¿no? En Argentina no es tan increíble. O sea, un millón de espectadores, un millón y medio de espectadores... Es normal. Relativamente... Es un éxito, pero no es una locura, no es una cosa tan loca llegar a un millón de espectadores. Muchas películas argentinas llegan a un millón de espectadores. ¡Gracias! 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 Gracias.